Esta es la encarga y la experiencia Pero nunca, nunca va a asustar La violencia, la salta, la punta Para churururú, para churururú Para churururú, para churururú Si pudiera olvidar todo aquello que fui Si pudiera borrar todo lo que yo vi No dudaría, no dudaría volver a reír Si pudiera explicar las vidas que quitó Si pudiera quemar las armas que usé No dudaría, no dudaría volver a reír No me tome la alegría Es que alentarme la experiencia Pero nunca, nunca va a asustar la violencia No me tome la alegría Es que alentarme la experiencia Pero nunca, nunca va a asustar la violencia Para churururú, para churururú Para churururú, para churururú Para churururú Para churururú, para churururú Para churururú, para churururú Para churururú, para churururú Para churururú, para churururú